No vuelvas a pedirme otra vez que vuelva Será la última noche que estaré contigo Lo puedes repetir y repetir una y mil veces Que nunca, nunca tú lograrás De que yo vuelva y olvídate De aquellas cosas hermosas que te vi Aunque yo sé que todo el tiempo fui un juego para ti Te pido, si en algún poro de tu piel encuentras tú algo de mí Quítalo bien de tu lado Ay corazón, que no vuelvo, no vuelvo Ay corazón, yo no vuelvo, no vuelvo Me duele de verdad estar sin ti Porque te amé como el mundo quiere al sol Pero ya estoy cansado en realidad Y el amor que yo sentí lo dejo aquí Tan solo tu recuerdo llevaré Y seguiré por el camino Y tal vez Alguien pueda darme lo que tú Me duele de verdad estar sin ti Porque te amé como el mundo quiere al sol Pero ya estoy cansado en realidad Pero ya estoy cansado en realidad Y el amor que yo sentí lo dejo aquí Tan solo tu recuerdo llevaré Y seguiré por el camino Y tal vez Alguien pueda darme lo que tú No diste Me duele de verdad estar sin ti Porque te amé como el mundo quiere al sol Y tal vez